primero vamos a cortar las pechugas en tiras largas y luego vamos a cortar en cuadritos chiquitos recuerden tener mucho cuidado para que no se vayan a cortar cuando hayan terminado vamos a poner en un bowl para sazonar el pollo vamos a utilizar cebolla en polvo, ajo en polvo, pimienta, comino, perejil, un poco de orégano y sal y mezclamos ya y si les sobra un poco de sazonado no importa esto lo pueden guardar en su alacena muchachos y listo vamos a sazonar el pollo pero antes recuerden lavarse muy bien las manos para hacer este procedimiento y listo ahora si vamos a cortar la cebolla en medias lunas ustedes pueden utilizar cebolla paiteña o cebolla perla no hay problema de la misma manera tengan cuidado para que no se vayan a cortar ya ahora si vamos a cortar el pimiento en juliana si ustedes tienen en su casa también pueden utilizar pimiento verde, amarillo o el rojo no hay problema muchachos ahora si vamos a poner un poco de aceite en un sartén y dejamos que se caliente luego vamos a agregar el pollo y vamos a dejar que se cocine en este punto si ustedes desean le pueden agregar un poco más de sal o un poco más de pimienta luego en el mismo aceite que hicimos el pollo vamos a hacer las cebollas y vamos a hacer un refrito de la misma manera vamos a agregar el pimiento verde y vamos a dejar que se cocine y ahora si vamos a poner la tortilla en el sartén ustedes pueden utilizar la marca que ustedes deseen esta ya encontré en el supermercado y me pareció súper buena y listo ahora si agregamos la tortilla en el sartén este debe estar a temperatura media para que no se vaya a quemar y también de la misma manera vamos a agregar el pollo también vamos a agregar las cebollas con los pimientos y vamos a agregar el ingrediente especial el queso por eso se llama quesadilla ustedes pueden utilizar el queso de su preferencia ya sea queso mozzarella, queso manava, queso fresco, quesillo lo que ustedes quieran muchachos y vamos a dejar a que el queso se derrita miren que belleza cuando el queso ya se esté derritiendo vamos a doblar la tortilla así de esta manera muchachos y vamos a dejar que la tortilla se dore un minuto por lado y listo y con un cuchillo o con un cortador de masa lo vamos a partir a la mitad y estamos listos para servir y listo muchachos así es como nos ha quedado como ustedes pueden ver es una receta súper fácil súper deliciosa y también la pueden acompañar con papas con arroz con lo que ustedes desean y también lo pueden hacer para el desayuno al almuerzo o la cena y pueden utilizar más ingredientes también sin ningún problema muchachos y eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado que dejen su buen like que se suscriban que compartan este video y sin nada más que decirles gracias mijinas y mijines nos vemos en una próxima oportunidad recuerden que barriga llena, corazón contento ¡Suscríbete al canal!